Yo siempre supe que algo como que no iba al ritmo de los demás, porque siempre cargué con la etiqueta de marimacho desde muy chiquita, una vez muy chiquita, así siempre. Entonces pues bueno, yo me llevaba muy bien con los chicos y de alguna manera como que me sentía muy afín en muchas cosas, entonces pues siempre supe que iba a ir como a un ritmo diferente. Ante todo persona, o sea, sobre todo persona. Si no me defino persona, no... Vamos, no... O sea, persona yo creo que es lo primero que tienes que poner delante de todo. Es mi identidad de género y eso no solamente no puedo dejar de vivirlo, sino que tampoco puedo cambiarlo. Entonces solo puedo aceptarlo y vivirlo. A ver qué soy, qué me gusta, qué... ¿Por qué me siento así cuando son chicas y por qué me siento así cuando son chicos? Si fue lo más cañero yo creo. Es una locura el que tú quieras a una persona que te enamores y que no puedas decirlo a las amistades que vamos conociendo juntos, ¿no? Es la razón que te despierta la piel, te ilumina el cuerpo, que sientas que estás vivo y despierto. Ando, ando, solo pídete permiso a ti. Ando, nadie puede decidir por ti. Si hay veces que la vida muerde, obliga a que nos pille bailando. Oh, 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 oh